Muy amable. Gracias a todos. Bueno, bienvenidos. Un gusto saludarlos a todos. Saludos desde Buenos Aires. Estamos conectados. Madrid y toda Latinoamérica a través de EALDE Business School y encantadísimo estar charlando estos 30, quizás van a ser algo más que 30 minutos en este webinar de nuestra institución, de EALDE Business School. Esta es una escuela de negocios que imparte, entre otros, este programa ejecutivo en dirección de proyectos en el que tengo el gusto de participar como docente en unas clases vinculadas a gestión de contratos, fundamentalmente, que es mi especialidad. También incorporamos algunos elementos que tienen que ver con gestión de calidad y gestión de riesgos. Actualmente estoy con un curso avanzando. Estamos en la clase de la semana relacionada con gestión de contratos y a continuación de este webinar vamos a hacer un Zoom con nuestros alumnos. Por lo tanto, en este webinar vamos a contar con la presencia de alumnos, ex-alumnos y también de aquellos interesados en inscribirse, como decía recién Alejandro, en la próxima edición de nuestra maestría de EALDE. Por lo tanto, también quisiera pedirles que a medida que vayamos comentando cosas, si hay alguien que responde alguna pregunta o comenta algo, se identifique, porque a veces no recuerdo todos los nombres de mis alumnos actuales, y que se identifiquen y que me digan soy alumno actual como para tenerlo en cuenta. Eso le implicará un punto adicional. Bueno, entonces, los saludo a todos y esta es una simple charla que les quería plantear como consecuencia de cuáles son las nuevas tendencias del contract management. Nosotros hemos hablado en varias oportunidades en esta misma institución sobre gestión de contratos y la idea es no repetir contenido. Hay mucho contenido, que lo hemos dicho anteriormente en webinars, que están subidos en la página, y hoy vamos a hablar sobre cuáles son las tendencias, cuáles son los cambios que hemos advertido en el post pandemia y los retos que nos ha generado esta nueva situación de crisis. Como para plantear un poco la problemática. No es una exposición académica, es simplemente un comentario respecto de hallazgos que hemos tenido como consecuencia de una actividad de investigación. Pero también vamos a mecharlo con algún contenido doctrinario, es decir, con principios relacionados con gestión de contratos para que de alguna manera sirva. A todos aquellos que no han escuchado nunca hablar de gestión de contratos, los invito a que se unan. Aquí tienen mis datos de contacto en la columna de la derecha, mi email y mi perfil de LinkedIn. Y hay una página web donde se pueden de alguna manera suscribir sin compromiso de compra, sin necesidad de pago, porque hay una posibilidad de generar un usuario como invitado especial. Obviamente no es lo mismo que tener una membresía completa, pero los invito porque puede de alguna manera ustedes incorporarse a esta plataforma, que es la World Commerce and Contracting, que yo represento en toda Latinoamérica y en España, sin ningún tipo de compromiso ni exigencias desde el punto de vista comercial. Por eso se los digo a ustedes en este entorno académico como lo es EALDE. Mi nombre es Pablo Silota, soy abogado, es decir, vengo del campo del derecho, he trabajado en gerencias legales en Argentina y también en Madrid, y en Madrid descubrí lo que es la gestión del contrato a través de la negociación contractual sin haber estudiado previamente de manera sistemática contract management. Contract management es el término en inglés de gestión contractual, gestión contractual y comercial. Y con posterioridad a esta instancia de negocios que tuve en Madrid, ya de vuelta en la Argentina, fui conectado por la entonces IACCM, es el nombre que correspondía a esta sigla, a la International Association for Contract and Commercial Management, que luego en pandemia fue convertida y renombrada con el nombre de World Commerce and Contracting o WorldCC. Es exactamente la misma entidad, somos el mismo equipo. EALDE me ha convocado para que participe como docente y yo he traído, traigo y comparto en EALDE, en el programa ejecutivo de dirección de proyectos en esta institución, traigo contenido que es de propiedad de la World Commerce and Contracting, que ha de alguna manera establecido los principios contractuales. Es decir que yo, como docente de EALDE, traigo esta información y la comparto con ustedes. Entonces, presentado yo y presentada la asociación, que represento también en Latinoamérica y en España, que es justamente una asociación sin fines de lucro, presenta en más de 182, 183 países, y tiene por fin inmediato, y solamente voy a decir esto, identificar buenas prácticas de contratación. ¿Para qué perder tiempo buscando soluciones a problemas cuando ya existe una identificación de una solución en otra parte del mundo, en tu misma industria? Eso es lo que hacemos generar, facilitar el networking para intercambiar buenas prácticas de contratación y aplicarlas a un problema determinado. Esta World Commerce and Contracting tiene programas de capacitación y genera conferencias y también hace, entre otras cosas, además de las capacitaciones online y de las conferencias presenciales y virtuales y de asesoramiento a las empresas, hacemos investigación. Y entonces, a continuación, voy a comentarles un poco lo que hemos advertido en la pospandemia, porque la pandemia nos ha shockeado a todos, nos ha sorprendido en pleno 2020. Yo recuerdo estar viajando a Madrid sin saber que la pandemia iba a ser tan grande, si se hablaba del coronavirus, pero allá por el 7 de marzo del 2020, no se conocían cuáles iban a ser los resultados. Recuerdo todavía que un amigo en Madrid me dijo que tranquilo 20, porque no sabía si viajar o no viajar. Yo viajaba por dos meses a Madrid desde Buenos Aires y digo, ¿viajo o no viajo? Es una mera gripe, es lo que se comentaba, día 7 de marzo del 2020. Llegué el 8 de marzo a Madrid y el día 14 nos enganchó el confinamiento español y el 20 estaba contagiado. Así que me infecté de coronavirus sin saber qué es lo que iba a pasar. Bueno, y esto fue un shock para todos. A nivel personal lo cuento porque para mí fue duro contraer una enfermedad inexistente, imprevisible, inexistente en nuestros antecedentes, sin saber qué es lo que podía llegar a pasar en un país distinto, en un apartamento. Y sin poder salir, confinados. Nos cambió la vida. Y de qué, obviamente, no vamos a ponernos a hacer una relación de cosas porque va a ser muy triste contar las personas que perdimos o aquellas personas que perdieron sus respectivos trabajos o vieron cerradas sus oficinas o sus fábricas. ¿Cuánto impacto? Nosotros, en plena pandemia, analizamos el impacto del coronavirus en nuestras relaciones contractuales. Y fue muy duro. Recuerdo haber hecho webinars exclusivos para determinados puntos. Hicimos uno para España, solamente en Madrid y otro en Barcelona, todo virtual, para que los catalanes hablaran de un modo de acuerdo al impacto en la industria catalana, diferente a la madrileña. Y luego en toda Latinoamérica hicimos algunos webinars con participación de colombianos, ecuatorianos, mexicanos, peruanos, argentinos, uruguayos, chilenos, todo por región. Y analizamos cómo estaba afectando. No voy acá a hablar de cómo afectó a la relación contractual en plena pandemia, porque ya pasamos, gracias a Dios, la pandemia. Entonces, queremos ahora analizar qué pasó en una etapa de post-pandemia que tiene mucho que ver con un mundo que está completamente loco, con una guerra loca en Europa, que por suerte se ha mitigado y han bajado las consecuencias, con una inflación galopante en algunos países de Latinoamérica, algunos, como el mío, lamentablemente. Pero también con una inflación inusitada y con algunos índices extraños en Estados Unidos, como lo tuvieron. Y también en algunos países como Inglaterra, España misma, Italia. Entonces, estamos en un mundo tan complejo, con una post-pandemia, con una guerra en Europa, con inflación, con el surgimiento de nuevas tendencias de la inteligencia artificial, con un chat chipití que no teníamos absolutamente idea de qué significaba. Entonces, nos planteamos, ¿qué pasó en este tiempo? En este tiempo post-pandemia, encontramos que los contratos en sí mismos, en su mayoría, son irrelevantes. Es decir, consideramos que los contratos por sí solos no son suficientes. Fue necesario pensar más en la relación que en el documento propiamente dicho. Vamos a ver que en algunos puntos se dejaron de lado los principios o los requerimientos a la hora de la celebración contractual. Y en aras de la colaboración basada en la confianza y en aras de salir a buscar vacunas que se necesitaban en el mundo, se dieron sentados algunos procedimientos, se evitaron los mismos y sin contratos se empezó a trabajar en ese aspecto. Por ejemplo, en la fabricación de las vacunas. Ese es uno de los primeros elementos. Los contratos por sí solos no son suficientes. El segundo de los hallazgos en esta economía de post-pandemia, vinculado al tema contractual, es que los datos de los contratos se encuentran dispersos en toda la organización. Es decir que, si bien las empresas han sumado herramientas informáticas que les ayude a medir el performance del contrato a algunas empresas, la gran mayoría no tiene una buena aplicación informática o tienen informaciones o aplicaciones software de gestión contractual, pero con ciertas deficiencias al punto que todos los datos que son necesarios a analizar para tomar decisiones se encuentran dispersos en distintas áreas de la organización y a veces en distintos países. Y entonces no podemos analizar datos adecuadamente ante tal dispersión. Somos incapaces, en términos generales, estoy hablando de las empresas en el mundo post-pandemia, de reaccionar en materia de problemáticas de gestión contractual de modo proactivo. Es decir que no hay proactividad en tal sentido. Reaccionamos, no somos proactivos, no prevenimos situaciones y actuamos de manera proactiva, sino que nos amoldamos de manera reactiva, dando feedback en tanto en cuanto surja algún problema. Y eso no es bueno a la hora de gestionar contratos. Y luego nos encontramos con una cadena de suministros, con un supply chain completamente vulnerable. Estos son los cuatro puntos que hemos encontrado. Tengan en cuenta que la gestión contractual y comercial es una disciplina que se nutre de varias áreas. Digamos que es un campo multidisciplinario donde convergen gente de project management como ustedes, pero también abogados como yo, y también gente de administración, de finanzas, de operaciones y de compras. Está bien de ventas y de marketing y de desarrollo de negocios, etcétera. Pero hay mucha gente en gestión de contratos que tiene que ver con compras, con abastecimiento estratégico, con supply chain. Esto fue lo que resultó afectado en plena pandemia y hacia este punto tenemos que apuntar, valga la redundancia, tenemos que poner foco en esa dirección. Es decir que estamos viviendo en un mundo completamente nuevo y estamos con cosas que antes no sucedían. Nosotros en nuestra asociación, reitero, que es la World Commerce Uncontracting o World CC, antes IACCM, hacemos oferta o proponemos a nuestros miembros distintos eventos y conferencias y este año estamos visitando distintos países en Europa. Para los que están en Madrid voy a estar en el mes de septiembre y estos son eventos totalmente gratuitos. Es decir que si estás en España podés conectarme y te puedo invitar una invitación, te puedo enviar una invitación sin costo porque es libre de entrada gratuita. Y en esas conferencias que hacemos no solamente en Madrid sino en el resto del mundo y también en Latinoamérica, lo hemos hecho hace muy poco en la Ciudad de México y lo haremos en Brasil pronto. Hablamos de, en este año 2023, de proponer valor estratégico en un mundo incierto. En inglés, delivering strategic value in an uncertain world. Hay necesidad de proponer un valor desde el punto de vista estratégico en esta incertidumbre de mercado. Y en el marco de dichas conferencias, y estoy traduciéndolo al español y trayéndolo a España y Latinoamérica, es que hemos encontrado algunas cosas. En Latinoamérica, en general, la crisis del COVID-19 generó un impacto negativo superior al 68% de las relaciones contractuales. Entonces, fíjense que no estamos hablando únicamente de que afectó a nuestras vidas familiares, nuestra salud, nuestros seres queridos. Estamos hablando de relaciones contractuales en Latinoamérica afectadas de manera total o parcial en casi un 70%. ¿Qué pasó luego de la crisis al emerger cuando empezamos a vivir esa supuesta nueva normalidad? ¿Recuerdan el new normal en la nueva normalidad? Vimos una mayor predisposición a la hora de negociar y gestionar contratos de exigir un análisis previo de la estabilidad financiera de la otra parte. Obviamente esto estaba muy presente en nuestros países de Latinoamérica. Lo hablo en carne propia. En Argentina esto ha sido de toda la vida. quizás no tanto en Europa y en Estados Unidos como en Latinoamérica, pero tras la crisis esto se ha visto reforzado. Luego tenemos la otra de las de los findings o de los hallazgos es que en promedio el 35% de las empresas en el mundo se atravesó, atravesó, digo en el pasado, ciertos riesgos de retención de personal. Un porcentaje que en sur de Europa, España, Italia, Portugal y Latinoamérica se elevó a un 42%, en algunas partes de Latinoamérica a un 45%. ¿Qué existía? En este caso había cierta predisposición a tener miedo a la retención del personal, tanto de una parte como de la otra. Es decir, las empresas estaban alertas porque sabían que podían perder personal, pero también el staff en relación de dependencia corría riesgos, y de hecho muchos lo sufrió de manera inmediata, de quedarse sin trabajo de la noche de la mañana. Y al mismo tiempo esto ha amainado y de alguna manera la cosa se ha estabilizado desde el punto de vista de la rotación del personal y no hay tanto temor a la hora de pensar en retener al personal, porque así como el empleado estaba con el riesgo de perder su trabajo, también ante la volatilidad del mercado y la necesidad de hacer algo, la empresa estaba en condiciones de perder personal que se movía como consecuencia del desorden económico. Pero también los empleados se encontraban como que no estaban preparados, capacitados para desempeñar los cargos relacionados con gestión de contratos. Solo un 28%, esto es un dato global, no es de Latinoamérica, solo un 28% de los empleados tienen habilidades necesarias para desempeñar cargos de gestor de contratos, de contract management. ¿Qué significa? Que a determinados abogados los ponen a hacer contract management, pero no los capacitaron como tales. No es lo mismo gestión de contratos que derecho contractual. No cualquier abogado que estudió contratos sabe que es gestión de contratos. Quizás es más eficiente un ingeniero que está haciendo project management para de alguna manera hacer un seguimiento en contract management que el propio abogado, o quizás no. Porque también el project management, el project manager, el gestor de proyectos, ustedes quizás, si no tienen un conocimiento mínimo de derecho, de cuestiones relacionadas con cláusulas contractuales, no pueden hacer efectiva una buena gestión de contratos en cuanto a la revisión y negociación. Es decir, que se necesita capacitar al personal en materia de gestión de contratos. Del mismo modo que en gestión de proyectos se necesita capacitar al personal, y ustedes aquí se están capacitando con EALDE y muchos otros tantos se certifican con el PMI. Es decir, que se requiere no solamente un software de gestión que de alguna manera ponga orden y mira el performance del contrato, informática, tecnología, sino que además se necesita una capacitación adecuada del personal en materia de gestión de contratos. Porque hay muchos, como vimos anteriormente, empleados que están realizando, desempeñando roles de gestión de contratos sin haber sido capacitados. A mí me han dicho mucha gente, muchas personas en Latinoamérica, cuando se termina una conferencia o alguna clase o lanzamiento de programas que he dado, se me acerca y me dice, Pablo, entre nosotros, me ha pasado muy, muy seguido, y en distintos países de toda Latinoamérica, entre nosotros yo estoy a cargo de gestión de contratos. Por todo lo que me has descripto sobre el rol, yo estoy haciendo gestión de contratos, pero nadie me dijo. Es decir, que no hay ni capacitación ni empoderamiento a la persona para que se haga cargo. Es decir, que no hay ni training, ni empoderamiento, empowerment, ni ownership, hacerse cargo. ¿Cómo se va a hacer alguien cargo de un campo nuevo, desconocido, cuando no fue previamente fijada su responsabilidad y su rol? Y 4 de cada 10 profesionales no tiene claridad de quién es el responsable de la gestión contractual. Y esto tiene que ver con lo que Ditch decía anteriormente. Falta de claridad en los roles y responsabilidades. Un 40% dice, no tengo idea quién es el responsable de la gestión contractual. ¿A dónde tengo que ir? Me han dicho, en Centroamérica en este momento, no voy a mencionar el país, pero me han dicho, no sé si ir a compras al departamento de legales, no tengo idea, porque no hay un procedimiento. Bueno, todo esto es lo que vemos que está pasando en el mundo post-pandemia. Entonces, lo que dice la World CC es, definitivamente hay una receta para el cambio. Es decir, hay que actuar. Y esa receta tiene como ingredientes los dos primeros ítems que voy a mencionar a continuación. Collaboration y transparency. Colaboración, cooperación. La colaboración entre los distintos clientes internos de una empresa, pero también la colaboración con la otra parte del contrato. Colaboración basada en la confianza y colaboración basada en la transparencia. Se requiere transparencia, buena fe, equidad y de alguna manera actuar de un modo que generemos esa confianza necesaria para los negocios. Estos son dos términos, dos tendencias actuales en el mundo. Si ustedes van a cualquier conferencia del mundo, se van a encontrar con colaboración basada en la confianza y transparencia. Estos dos elementos son elementos que nosotros desde la World CC hemos advertido, porque hablábamos con todos nuestros miembros en el mundo y decimos, esto está pasando, esta es la tendencia. Trabajemos en esa tendencia para que aquellos que todavía no se dieron cuenta puedan aplicar esta receta para el cambio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en este mundo incierto? Tenemos que poner foco en cuatro cosas. En el mundo VUCA, VUCA con V, ahora vamos a ver de qué se trata. Es probable que ustedes hayan escuchado hablar de esto. De hecho, la gente de Project Management habla del mundo VUCA mucho tiempo antes. Yo lo escuché en una conferencia de Project Management en, creo que fue en Uruguay o en Guatemala, pero no me acuerdo, pero era de una conferencia de PMI hace bastantes años y escuché hablar del mundo VUCA. Y digo, ¿y eso qué es? Yo estaba contento porque yo soy del club VUCA, con B larga, aquí en Buenos Aires. Y dije, ¿mundo VUCA? ¡Qué grande! No, no, es VUCA, con V corta y con U. Ahora lo vamos a ver. Pero también hay que pensar en nuevas estrategias de la cadena de suministro, punto 2. Punto 3, en el entorno ESG, ESG. Mucha gente ha dicho, ¿y eso? ¿De qué se trata? ESG. Y finalmente, en el punto 4, colaboración y contratación relacional. Apúntense estos cuatro temas. VUCA, ESG, ESG, suministro y colaboración. VUCA. VUCA es la sigla en inglés que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Estamos en presencia de un marco interesantísimo que surgió antes de la pandemia. En el marco de la gente de gestión de proyectos. Este mundo VUCA era un mundo volátil. Y aquí hablamos de volatilidad, rapidez en los cambios. Ejemplos hay muchos. Incertidumbre. La U es de uncertainty. Es una falta de previsión, incertidumbre. Un mundo que, obviamente, nos plantea cosas nuevas, inciertas, no previsibles o no posibles de ser previstas. Complexity, complejidad. Falta de claridad. Nada simple. Y finalmente, ambiguity, ambigüedad. Tanto es ambiguo el mundo que genera diversas interpretaciones. Es un mundo completamente VUCA. Este mundo VUCA... Imagínense ustedes escuchar hablar de, por ejemplo, un Airbnb o del chat, GPT, o en el caso de, por ejemplo, la posibilidad de pedir comida a través de Rappi o de pedidos chat, y o de pedir un taxi o un coche a través de Uber hace 15 años atrás. Yo recuerdo que en el año 1994, 1995, estaba dando mis primeros pasos como abogado en mi ciudad, Mar del Plata, y redactaba un contrato, y cuando veía que no me gustaba porque me pasaba, estaba demasiado simple. Y digo, uy, lo tengo que hacer más complicado. Eso es un problema que generan los abogados. Complican las cosas. Y a eso tenemos que apuntar, a que los contratos sean simples. Lo rompía. Rompía la hoja. Sacaba de la máquina de escribir, rompía la hoja y volvía a escribir. Imagínense a ustedes... Yo, en ese momento, ni me imaginé estar, por ejemplo, en un transporte público, mandando un email a la otra parte a través de un teléfono celular. Ni, al mismo tiempo, pedir comida a través de un teléfono celular. Bueno, ese mundo que ha evolucionado de manera tan rápida, ya era buca antes de la pandemia. Imagínense que tenemos un mundo buca mucho más buca que antes, súper buca. En un artículo que publiqué en LinkedIn, en un viaje de México de vuelta a Buenos Aires, tras una muy buena reunión de miembros de la World CC en Ciudad de México, dije, quiero escribir este artículo porque hablábamos del mundo buca y demás, y pongo, no estamos viviendo en un mundo buca. Como decimos los argentinos, estamos viviendo en un mundo re-buca. Le metemos el re, habrán escuchado, para hacerlo superlativo. Es muy buca, más buca que antes. Entonces, a lo que voy es, este entorno genera principios, y este entorno es un marco útil para identificar amenazas y oportunidades para el hombre que hace contract management. Entonces, hay que tener en cuenta justamente esto, que los profesionales de la gestión contractual y los profesionales de la gestión de proyectos como ustedes, que ponen pie en la gestión contractual, tienen que tener este marco buca en mente, ¿para qué? Para diseñar estrategias nuevas, poderosas, fuertes, pero que sean efectivas en materia de gestión de riesgos. Riesgos es un capítulo de la gestión contractual. Y ustedes, en la EAL de Business School, estudian gestión de riesgos. Los que son alumnos míos, están a punto, en la segunda, perdón, luego de la segunda clase, el tercer módulo es relativo a gestión de riesgos. El mundo buca trae justamente nuevas herramientas y demás. Entonces, tenemos el mundo buca en un mundo inflacionario. No voy a detenerme en la inflación, porque esta es una placa hecha de manera global, donde se dice que hemos descubierto que hay una presión inflacionaria que ha generado una tensión increíble entre clientes y proveedores, con diferencias según industrias, geografías, obviamente, según la relación contractual y el tipo de contrato que se ha celebrado, y la necesidad de prestar atención a la relevancia de la comprensión de estructuras de costos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar de inflación en Argentina, donde tenemos un 7,7% de inflación mensual, un 140% de inflación anual? Y, lamentablemente, estamos acostumbrados a esto, los argentinos. Otros países de Latinoamérica la han tenido y la han superado. Pero, bueno, en UK, en Reino Unido y en España, obviamente, no en estos valores como los que plantea mi país, de alguna manera tiene un impacto, y este impacto tiene que ver con el mundo VUCA. Entonces, ya tenemos el mundo VUCA como primer elemento de esta receta para salir con valor estratégico en un mundo incierto. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Se acuerdan de los cuatro? VUCA, ESG, nuevas estrategias de suministro y colaboración basada en la confianza. Vamos a hablar del ESG. El ESG hay que tener en cuenta que se refiere justamente este entorno a otro entorno, a otro marco que también debe ser considerado al momento de gestionar contratos en tiempos turbulentos. Y se refiere la E al entorno ambiental, la S a la responsabilidad social y la G a la gobernanza, gobierno, governance. Si quisiéramos abreviar esta sigla, estaríamos hablando sin más de sustentabilidad. Pero acá no se trata de pensar en que es necesario preservar el planeta, de proteger el medio ambiente. Se trata de algo más. Estamos hablando de la necesidad de establecer desde el contract management buenas prácticas, nuevos procesos alineados a los negocios sustentables y políticas, por ejemplo, relativas a la responsabilidad social, al impacto de la empresa, obviamente en la comunidad y sistemas de gobierno corporativo. También tiene mucho que ver con el tema de la diversidad. Aquellos que bregan por la diversidad dentro de las empresas, igualdad y la equidad, tiene que ver el entorno ESG en este mundo post pandemia. Y también tengamos en cuenta que, y esto lo traigo porque lo escuché en una conferencia en Phoenix, Estados Unidos, el año pasado, de la mano de un segmento llamado Inspiring Women, es decir, mujeres inspiradoras que trabajan en el mundo de la gestión de contratos, pero siendo todas mujeres. Y obviamente son conferencias que son mujeres inspiradoras, pero concurrimos también hombres, para de alguna manera fomentar esto de la igualdad y la diversidad. Y una de estas mujeres que era una integrante de un panel desde Perú, una peruana muy interesante, dijo, lo voy a leer, recordemos que los contratos son los códigos que median en nuestras relaciones humanas y por ende son fundamentales para lograr la sustentabilidad. Entonces, piensen que el entorno ESG, no estamos hablando de ser ecológicos y de no tirar la basura orgánica en la verde, es algo más que eso. Dijimos entonces mundo buca, dijimos entonces supply chain, perdón, mundo o entorno ESG y luego tenemos supply chain, que es la cadena de suministros y la colaboración. Digamos entonces que los contract managers, pero también los abogados que hacen contract management y los directores de compras salieron a verificar sus contratos y en particular las cláusulas de fuerza mayor en plena pandemia y nos encontramos justamente con que los contratos eran por sí solos irrelevantes. Es decir que ante una interrupción sin precedentes en la historia de la humanidad, interrupción del producto del confinamiento, de la parálisis de la economía, con incertidumbres en los mercados, ¿qué hicieron los directores de contratos? Salieron a buscar los contratos y dijeron a ver ¿de qué me puedo agarrar? ¿qué me puede ayudar? ¿puedo aplicar la cláusula de caso fortuito o fuerza mayor? Y obviamente ahí nos dimos cuenta que estábamos como decimos en Argentina en el horno. Es decir, los contratos son vacíos en sí mismos. Nuestra directora ejecutiva, nuestra CEO Sally Geier en un artículo que recientemente publicó, bueno, recientemente, aproximadamente unos meses, dijo en el Financial Times, dijo no tiene mucho sentido tratar de obligar a la contraparte en plena pandemia a cumplir los plazos de entrega cuando estaba todo mal, las redes logísticas se habían derrumbado, la fabricación se había detenido, entonces había necesidad de actuar de otro modo, entonces salimos a buscar nuevas formas de suministro. Y también es importante tener en cuenta el tema de la tecnología porque algunas empresas buscan la creación de valor a través de una mejor ejecución de contratos comerciales y obviamente para eso necesitan analizar los datos, como dijimos anteriormente, análisis de datos para encontrar la creación del valor. El tema es que con herramientas y sistemas adecuados, apropiados, vamos a poder tener el control del rendimiento del ciclo de vida del contrato, vamos a poder hacer en tiempo real un análisis de cómo está desempeñándose el contrato, un adecuado performance. Este interés en el potencial de la tecnología a los fines de mejorar la contratación, me refiero, fue justamente impulsado por la pandemia del COVID-19 y obviamente esto pasó porque el virus obligó a las organizaciones a trabajar de una manera diferente, más rápida y inteligente. Entonces, aquellas empresas vemos que habían invertido con anterioridad en software de gestión en materia de contratos, fueron los que pudieron dar respuesta a la problemática de manera más temprana y adecuada. Entonces, ese es uno de los resultados fundamentales. los que recurrieron a la tecnología apropiada con anterioridad estaban preparados y pudieron medir en tiempo real el performance del contrato y salieron con soluciones a los problemas. Pero el tema pasa porque el desafío, digamos, es ahora que los proveedores de tecnología de software, es decir, los proveedores de CLM, CLM es Contract Management Life Cycle, los software de gestión de contratos, deben continuar justamente generando plataformas intuitivas. Por plataforma intuitiva me refiero a aquellas herramientas informáticas a las que el personal que no tiene una habilidad previa especializada en el tema pueda de alguna manera ser efectivo para desarrollar el mismo. Tecnología y colaboración basada en la confianza. ¿Qué significa esto de colaboración basada en la confianza? Significa que en tiempos de crisis y esto también tiene que ver con algo que Sally Geyer, nuestra CEO, mencionó en nuestro artículo en Financial Times. En tiempos de crisis no hay lugar para los contratos, dijo Sally Geyer parafraseando al director del BioNTech, un laboratorio que trabajó junto con Pfizer para establecer los primeros pasos de la vacuna del COVID-19 de Pfizer. Entonces, ¿qué pasó en esa oportunidad? Dijeron en tiempos de crisis no hay tiempo que perder esperando negociar un contrato entre los laboratorios. No, 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 no podemos esperar. El mundo necesita vacunas. Simplifiquemos el procedimiento y fue de manera inusitada un procedimiento simplificado sin firma de contrato por escrito se generó una relación sin contrato por escrito y se logró la firma de ciertos acuerdos rápidamente para encontrar la vacuna. Esto pasó con Pfizer, también del mismo modo AstraZeneca y la Universidad de Oxford tuvieron un proceder similar. Significa que en momentos de crisis no hay lugar para los contratos y se apuntó a la colaboración basada en la confianza. No hubo una actitud egoísta por parte de las empresas. No, no tengo confianza que la otra parte me va a pagar y demás. No, en un momento de crisis como esta dijeron nos olvidamos de los contratos, vayamos adelante, confiemos en que esto va a salir bien y encontraron una solución. ¿Y eso qué es? Eso es la relación contra la relational contracting o lo que conocemos en español con el nombre de la contratación relacional y por eso les muestro esta placa que en varias oportunidades he compartido con ustedes hablando del propósito del contrato. El propósito del contrato pasa porque por considerar al contrato desde nuestra visión de la WorldCC no como un arma legal sino como un instrumento económico, un instrumento o una herramienta que tiene por fin inmediato generar relaciones contractuales exitosas. no tiene sentido blindar nuestro contrato para estar tranquilos de que le vamos a ganar el juicio a la otra parte aplicándole una indemnización de daños y perjuicios en caso de que la otra parte no cumpla con su prestación. Hay que cubrirse, sí, pero tampoco estar pensando en vamos a tener un contrato blindado que termine siendo dándonos el triunfo en un juicio. No hay que pensar en un juicio cuando comenzamos una relación contractual. Hay que pensar justamente en eso. Eso que hace unos años atrás en 1983 se conocía con el nombre de getting to yes, sí de acuerdo, el sí de acuerdo, el win-win, la frase típica de ganar-ganar, yo puedo ganar, pero también dejando ganar a la otra parte. Esa es la idea, el getting to yes. Y el getting to yes, llevado, a nuestros días, se traduce en que la idea del contrato según la World CC no es perder tiempo tanto en el límite de responsabilidad, discutir precio y ajusten el precio, indemnización de daños y perjuicios. Lo más importante es pensar en el alcance objetivo, en responsabilidad de las partes, en service level agreements. Es decir, tenemos que agregar valor valor para las dos partes en el marco de una relación de manera permanente y no en el marco de un contrato puntual. Esta es la contratación relacional de la que hablamos en nuestros tiempos. La contratación relacional y todo esto lo voy a transmitir, apunta justamente a utilizar los contratos para establecer relaciones contractuales exitosas. Esa es la idea en una tendencia de post-pandemia. Dije 30 minutos y me extendí 44. Tenemos unos 16 minutos finales antes del cierre o un poquito menos. Entonces me avancé como para ver si hay preguntas. Voy a ir al panel de control. No sé si han realizado preguntas. Acá veo algunas. Veo una además de saludos una pregunta de Walter que dice ¿Cuál es la diferencia? No, son maneras de no hay una diferencia quizás la hay la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad hay una disquisición doctrinaria pero es semántica es una cuestión de nombre pero desde el punto de vista de la materia es exactamente la misma no hay por lo menos desde gestión de contrato es una diferencia quizás la haya desde el punto de vista ecológico habría que buscarlo pero a nivel contractual no hay por lo que tengo entendido mientras escucho alguna otra pregunta que puedan efectuar o mientras los leo ahí en preguntas no hace falta hacer preguntas sino hacer algún comentario si quieren me pueden decir hey Pablo soy yo el alumno tal simplemente un saludo les doy un tiempo como para que escriban en el panel y si no finalmente volvemos a las slides que les estaba mostrando como para llegar a las conclusiones finales dice Julissa excelente yo también soy abogada y estudié contract management ahora ingeniera industrial genial buenísimo bueno Julissa me super interesa estar en contacto contigo no sé de dónde sos pero escribíme un email así estamos en contacto porque me interesa abogados que hayan estudiado contract management y que además terminas siendo ingeniera espero tu contacto o me mandas un LinkedIn dice Víctor ¿cómo se enfocan los incumplimientos de los contratos de las partes bueno para eso hay que hacer un seguimiento del contrato el contrato tiene que pactar cuáles son las prestaciones de manera bien clara sin dejar ninguna duda respecto de cómo actuar ante un incumplimiento lo que decimos desde WorldCC no es olvidarnos de los incumplimientos hay que hacer un seguimiento de los incumplimientos pero más que pensar en incumplimientos y cómo me resarzo es decir cómo obtengo la indemnización de los daños y perjuicios generados por el incumplimiento hay que pensar más en de qué manera encontramos una relación que termine bien de que no haya incumplimiento y de que yo no tenga que pensar en cómo indemnizarme bien aquí 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 comenta José Alex Estrada que sé que es alumno ex alumno se puede interrelacionar una gestión de contratos eficiente con la evaluación y tratamiento de riesgos en los proyectos si de hecho hay ustedes estudian gestión de riesgos en la maestría de posgrado de EALDE pero también hay una parte de gestión de riesgos en los contratos es decir riesgos generados como consecuencia de la celebración de un contrato y por lo tanto hay una interrelación muy íntima y de hecho nuestros programas de capacitación de la WorldCC tienen unos 6 o 7 módulos relacionados con riesgos Julissa sos de Perú muy bien estuve en Arequipa estuve en Lima así que espero que me envíes un email así que estamos en contacto Víctor dice ¿cuál sería el tratamiento para no afectar a las partes? el tratamiento de no sé a qué te referías Víctor porque me decías ¿cómo se enfocan los incumplimientos? bueno ¿cuál sería el tratamiento? bueno el tratamiento es redactar de manera clara y concreta las prestaciones que no generen dudas esa es la primera de las recomendaciones no generar dudas respecto a las prestaciones porque hay mucha gente que dice yo esperaba que cumpliese de este modo no la prestación debe cumplirse de este otro modo entonces de la manera en que se pueda tratar para que no afecte a ninguna de las partes es un lenguaje simple sencillo que no genere discusión que no genere discrepancia que el abogado no actúe como tal que no sea como yo que en su momento en el año 1994 le dije rompí un proyecto de contrato que estaba escribiendo en borrador porque estaba demasiado simple había que complicarla más no hay que complicarla más uno de los 10 pitfalls uno de los 10 errores más comunes en contratación según la WorldCC es justamente redactar de manera poco clara los los contratos redactados de manera poco clara e inentendibles difíciles de entender y de aplicar tenemos que tener contratos claros donde se sepa perfectamente cuáles son las prestaciones y de ese modo Víctor estamos tratando al tema de los incumplimientos de manera más adecuada y sin afectar a las partes aquí me saluda Manuel Cabrales Díaz porque Estrada fue alumno anteriormente creo que ya terminó tengo entendido pero Manuel Cabrales Díaz y en este momento estoy escribiendo porque cuando dije que iban a poner un punto de más no lo dije en broma voy a ver como Manuel Cabrales Díaz ha contestado el foro de debate de esta semana pero te tengo en cuenta Manuel te agradezco riesgos y compliance dice Julissa Manuel desde Chile ah sos chileno muy bien muy bien voy a anotarlo como para tenerlo en cuenta claro que sí dice Julissa Cabrales de Chile ah Cabrales de Chile ok ok muy bien entonces no hay más preguntas o no hay más preguntas que estas entonces lo que vamos a hacer es a continuación cerrar con las recomendaciones o más que recomendaciones comentarios finales y fíjense que tenía para mostrarles tenemos 10 minutos para mostrar estas últimas diapositivas y para los que son alumnos me dejan que cuando terminamos este webinar nos encontramos en el Zoom por separado que es una suerte de lanzamiento de la clase les mencioné de los Tempit Falls estos Tempit Falls en el número 7 están los contratos difíciles de aplicar a interpretar ok esto era lo que les mencionaba recién haciendo referencia a la pregunta de Víctor la recomendación es tratar de redactar contratos de manera simplificada porque si no esto atenta contra la frustración es decir apunta a que el contrato termine frustrado y en un fracaso contractual entonces encontramos que hay que prestarle más atención a la definición del alcance y objetivos pensar en que el alcance tiene que ser claro redactar adecuadamente los requerimientos especificaciones técnicas y tenemos que construir entonces el contrato en base a ese alcance alineando los requisitos al mismo simplificando las cosas flexibilizando y pensando en un contrato de win-win el ganar-ganar ese famoso acuerdo de beneficio mutuo lo que dijimos recientemente la colaboración basada en la confianza no pensar en compliance porque hay mucha gente que dice estoy trabajando haciendo contratos estoy trabajando en compliance y compliance no es contract management compliance es solo un requisito tenemos que dar cumplimiento sin duda a nuestras normas legales reglamentarias estatutarias a las normas de la industria y a nuestro código de conducta en la empresa pero no es solo compliance compliance y compliance la idea es generar valor el objetivo es satisfacer justamente las necesidades de la organización entonces vamos a ir tomando un nuevo foco poner foco enfoque énfasis en otra dirección ¿cuál es esa otra dirección? pensar en una mejor gestión del desempeño ayudado obviamente por herramientas informáticas pero pensando en una atmósfera de cooperación de colaboración y pensando en que para obtener mejores resultados hay que concentrarse más en las cláusulas de la derecha que de la izquierda ¿se acuerdan? las cláusulas de la izquierda eran las cláusulas donde poníamos énfasis en límites de responsabilidad indemnización de daños y perjuicios etcétera mientras que las cláusulas más importantes las de la derecha son las relativas al alcance de objetivos nuestra idea es pensar en un contrato que tenga por fin de inmediato crear relaciones contractuales exitosas utilizar los contratos para establecer relaciones exitosas bien bueno vamos a terminar con esto y aquí les dejo mis datos de contacto nuevamente las siguientes diapositivas son las que voy a mostrar en el siguiente zoom que tendremos en la hora siguiente con nuestros alumnos de EALDE para aquellos que no no se han anotado todavía los invito a que se apunten en EALDE Business School con una oportunidad única de aprender cosas y de interiorizarnos bien y ahí mandas saludos mandas saludos Víctor mandas saludos Cristian y ya estamos cerrando porque son I54 así que aquellos que no han podido expresarse a tiempo o no he podido leerla la consulta me pueden conectar ahí tienen mi whatsapp tienen mi email y también mi perfil de link ok bueno señores muchísimas gracias gracias a todos alumnos ex alumnos como José Alex con quien me debo una charla y está pendiente y a los futuros alumnos de nuestra EALDE gracias a todos un saludo